Hola, soy Oscar Tabilutado, médico cirujano con maestría en nutrición. Hoy tengo para ti un tema brillante que tiene como nombre, la nutrición y sus ciclos. ¿Sabías tú que si eres estreñida es porque no cenas correcto? ¿Sabías tú que si te da hambre después del almuerzo es porque tu desayuno y almuerzo son incorrectos? ¿Sabías tú que una evacuación intestinal debe de hacerse entre las 4 y 11 de la mañana? ¿Es el momento correcto de evacuar el intestino? ¿Y sabías tú que después de las 8 de la noche uno no debería estar comiendo alimentos sólidos? Pues en este tutorial donde vas a conocer los ciclos de la nutrición, te vas a dar de cuenta las bases científicas de los horarios correctos para alimentarte. Así que quédate hasta el final, comparte ese tutorial que yo sé que te amo. La nutrición y sus ciclos. Principios poderosos. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre? ¿Quieres mejorar los problemas de colon? Pues mucha atención a este tutorial. Vas a aprender realmente la esencia de qué es comer mejor, respetar los horarios y hacer que tu cuerpo haga el resto. Mucha atención. Este tutorial te va a ayudar para identificar qué comer en un día. También es muy importante porque yo te he enseñado la importancia de los horarios. La regla del 30 y la regla del 12. Regla del 30. La idea es me levanto y 30 minutos después, máximo una hora, yo debería estar desayunando. Luego quiero que cuentes 12 horas. Y a las 12 horas debe de ser tu última comida sólida. Te levantas 6 de la mañana, desayunas 6 y media o 7 de la mañana y a las 7 de la noche, máximo a las 8, tu última comida sólida. ¿Por qué esto es importante? Porque la nutrición tiene unos ciclos. El cuerpo es uno de día y es otro de noche. Dios nos hizo para cazar de día, no para cazar de noche. La noche está hecha para que esta máquina, para que este cuerpo entre en descanso y en construcción de tejidos. Es por eso que existen los ciclos de la nutrición. Entre las 4 de la mañana y las 11 de la mañana es el ciclo de la eliminación. Es decir, aquí es cuando tú deberías garantizar evacuación intestinal de buen volumen. Y cuando hablamos de buen volumen, hablamos de que debe de ser blanda, suave, placentera y ojalá pesar entre libre y libre y media. Para garantizar una buena evacuación, tú tienes primero que preparar tu intestino desde la noche anterior. La mayoría de personas son estreñidas porque no serán correctos. Entonces, entre las 6 de la tarde y 8 de la noche hay que garantizar una buena fuente de fibra. En este caso, la ensalada. ¿Para qué? Para que al otro día, entre las 4 y 11 de la mañana, tú tengas residuos para evacuar el intestino. Primero objetivo. Segundo objetivo. Durante este horario, hay que comer alimentos que promuevan la evacuación intestinal. En este caso, los alimentos integrales al desayuno, las frutas y el agua. Es muy importante que entre 4 y 11 de la mañana, ya te hayas comido por lo menos dos piezas de frutas y que ese carbohidrato del desayuno sea idealmente integral y como mínimo, te hayas tomado un litro de agua. Primer punto. Segundo punto. Segundo ciclo. El ciclo de la nutrición. Entre 11 de la mañana y 8 de la noche, aquí es cuando tú realmente tienes que nutrirte. Tienes que comer los tres grandes macronutrientes. Grasas saludables, proteínas y carbohidratos. Idealmente carbohidratos complejos, carbohidratos integrales. Es decir, frutas, verduras, arroz integral, sería lo correcto. Además de esto, es muy importante el consumo de proteína. Recuerda que existen tres tipos de proteínas. Magra, no magra y proteína con carbohidratos. Proteína magra, el huevo. Proteína con carbohidratos, leguminosas. Frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos. Y proteínas no magras serían las carnes y los lácteos. Estas son ideales consumirlas entre las 11 de la mañana y 8 de la noche. Obviamente, se puede consumir también al desayuno. Por ejemplo, el queso y el yogur se pueden consumir en el horario de la mañana. Y el otro ciclo, que también es supremamente importante, es el ciclo entre las 8 y 4 de la mañana. Hablábamos anteriormente que entre 6 y 8 de la noche es el momento de la cena. La cena debe tener las siguientes características. Una, nutrición cerebral. Dos, nutrición muscular. Tres, que garantice evacuación intestinal al otro día. Es por eso que entre 6 y 8 de la noche la cena debe tener proteína. La de más fácil digestión es pollo y pescado. Vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua. Esa es la cena óptima, esa es la cena correcta, que garantice evacuación intestinal al otro día. Es por eso que después de las 8 de la noche, el cuerpo entra en un proceso de asimilación de nutrientes. Después de las 8 de la noche, tu cuerpo por mecanismos donde los ojos detectan la oscuridad, esta señal llega a tu cerebro, tu cerebro le manda señal a las glándulas superrenales para que ellas desprendan una molécula que se llama el cortisol, esta se vaya para el hígado y por el glucógeno hepático se produzca la energía que tú necesitas para dormir. Es por eso que entre 6 y 8 de la noche uno comía harinas nocturnas. Es por eso que después de las 8 de la noche no necesitas harinas, no necesitas carbohidratos simples. Uno en la noche no come cafecito con leche con arepita, no, es un error. Uno en la noche no come lo mismo del almuerzo. Ay mi hijita, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche, no. Uno en la noche no come lo mismo que el desayuno, café, huevo y arepa, no. Uno en la noche come proteína, vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua. Después de las 8 no comemos alimentos sólidos porque mi cuerpo entra entre 8 y 4 de la mañana en un proceso de asimilación de nutrientes. Es decir, comienza una absorción, comienza una nutrición a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel de todos los tejidos, construcción de tejidos y eso se hace después de las 8. Por eso se dice popularmente que los niños crecen en la noche. Nuestros tejidos se construyen por la noche. Por eso el colágeno se toma mejor por la noche. Entonces, a modo de conclusión, este tutorial te va a llevar a concluir. Uno, la importancia de conservar estos ciclos. Dos, reconocer que si no estás durmiendo bien, si estás teniendo problemas con tu digestión, si además de eso tienes problemas con gases, llenura y pesadez, no bajas de peso fácil, revisa estos ciclos. Y estoy seguro, firmado por notaría, que muchas cosas van a cambiar. ¡Ay, doctor! Me decía una paciente. Yo todos los días, antes de llegar a tu vida, doctor, todos los días me levantaba con dolor de cabeza. Cuando tú me enseñaste a comer, no me volvió a doler la cabeza. ¡Wow! Solamente le enseñé los ciclos. Entonces, llévalas sobre tu corazón, comparte este tutorial. Sé que mucha gente va a necesitar esta información. Compártela. Recuerda que yo soy el escritor de este libro, que tiene como nombre Sopita Pangordar. Aquí escribí un capítulo que tiene que ver con todo esto de los ciclos de la nutrición. Lo puedes comprar aquí en mi página web. Lo puedes comprar por Amazon, si estás fuera de Colombia. Al igual que lo puedes comprar aquí en Colombia, en la librería nacional. Te quiero mucho. Lleva este video a tu corazón. Compártelo con tus amigos. Que Dios te siga bendiciendo. Recuerda que te habló el médico Oscar David Hurtado. ¡Y chao!